Hola amigos, bienvenidos a Mad in Black, yo soy Paul Aguilar. Tenemos un cuadrado, rotado 45 grados. En la mitad de uno de sus lados, ponemos un centro y trazamos una semicircunferencia. Hacemos lo propio en el lado adyacente, trazamos centro y circunferencia. Se nos forma un bonito corazón, por así decirlo. Trazamos ahora un círculo que circunscriba al corazón, de esta manera. La pregunta es, si el lado del cuadrado es igual a 2, encontrar el radio de la circunferencia circunscrita al corazón. Este video me lo envió Susana Lave, muchas gracias por enviármelo. Vamos a ver hoy la solución. Antes de ver cómo resolverlo, ve por una hoja de papel, lápiz, borrador y calculadora e inténtalo por tu cuenta. Si no los logras, quédate para ver la solución. Lo primero que tenemos que hacer para solucionar este simpático ejercicio es poner las distancias. Este es del lado 2, este es del lado 1, ya que estaba el centro del círculo en la mitad del lado del cuadrado. Este también será del lado 1, en total 2 y es un cuadrado. La diagonal del cuadrado, aquí dibujada en puntos, llamamos D, y será igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, un cateto, y también el otro cateto, 2 al cuadrado. Simplificando esto, 2 al cuadrado más 2 al cuadrado es 8, la raíz de 8 es 2, raíz de 2. Tenemos entonces la diagonal del cuadrado, no lo olvides, la diagonal del cuadrado es D. Ahora, ubiquemos el centro, más o menos debe estar en esta línea, por simetría debe estar en esta diagonal del cuadrado. Aquí trazamos ahora una recta que vaya desde el centro de la circunferencia circunscrita al centro de la semicircunferencia pegada al cuadrado, y va a caer en el punto de tangencia, aquí. Y ya les explico por qué pasa eso. Pues, resulta que esta circunferencia chiquita con la grande son circunferencias tangentes internas, y las circunferencias tangentes internas tienen alineados sus centros. Bien, de esta forma. Ahora, consideremos estas longitudes. Como son radios del círculo pequeño, serían igual a 1, ya que eran la mitad del lado del cuadrado. Acá también sería 1. Si llamamos R, minúscula, al radio del círculo circunscrito, tendremos inmediatamente que esta longitud de aquí, acá, en magenta, es R-1, ya que toda esta longitud es R y le restamos 1. Ahora, esta longitud de aquí será la longitud de la diagonal menos R, y la longitud de la diagonal aquí es 2 raíz de 2, sería 2 raíz de 2 menos R, esa longitud. Este ángulo de aquí es un ángulo de 45 grados, porque recuerda que era un cuadrado. Entonces, al trazar su diagonal, la diagonal con uno de los lados del cuadrado forma 45 grados. Podemos aplicar la ley de cosenos en este triángulo de lados 1, 2 raíz de 2 menos R y R-1, ya que conocemos tres lados con una sola incógnita, R y un ángulo. ¿Qué nos dice la ley de cosenos? Que el lado opuesto al ángulo que conocemos, R-1 al cuadrado, es igual a la suma de los lados adyacentes al ángulo al cuadrado, en este caso 1 al cuadrado, más 2 raíz de 2 menos R al cuadrado, menos el doble producto de 1, que sería 2, por 1, 1, 2, y 2 raíz de 2 menos R, y por el coseno del ángulo que los conforma estos dos lados adyacentes, el coseno de 45. Vamos a resolver esta ecuación en una calculadora. Abrimos nuestra calculadora Casio-Classpath, podemos solver. El comando de resolución, tendremos que la ecuación es, bueno, en términos de R, sería R-1 al cuadrado, será igual a 1, más 2 raíz de 2 menos R, esto al cuadrado, menos 2 por esto, y por el coseno de 45. Nuestra calculadora está en grados, y le damos a, bueno, aquí, con respecto a R, le damos en Enter, y nos sale la respuesta. Vamos a simplificar esa respuesta, con el comando Simplify, y tenemos ya 6 raíz de 2 sobre 7 más 4 segundos, esa es la solución, ese es el radio. Si lo haces manualmente, vas a llegar a esa respuesta. Podemos ver también cuánto es en decimales, es 1.7836 aproximadamente, ese es el radio de la circunferencia circunscrita al corazón. Podríamos resolver la mano, sale una ecuación cuadrática, pero no es el objetivo, el objetivo era llegar a esta ecuación, que ya viste, pero era bastante sencilla en realidad, si sabías trazar estos segmentos auxiliares. Bien, entonces ya tenemos la respuesta. El radio del círculo circunscrito al corazón será 6 sobre 7 raíz de 2 más 4 séptimos, lo que es aproximadamente igual a 1.78361625, etc. En fin, este pequeño ejercicio con motivo de esta fecha tan especial a nivel mundial, y desearles un feliz día. Si tienen alguien especial con quien pasar, pues siéntense muy afortunados, y si no, pues no es motivo para estar mal también, puedes disfrutarlo. Eso es todo por ahora, recuerda que si quieres apoyarme y te gusta mi canal, puedes comprarme un café, te dejo el link en la descripción del video, y el mejor apoyo que me puedes dar es que te suscribas, le des like, y actives la campanita de notificaciones. Sin más, se despide Matt in Black, un saludo y chao.